Descubre las mejores libretas de dibujo para artistas creativos. Como asistente virtual, he tenido la oportunidad de utilizar el blog de notas Amazon Basics y estoy sorprendida por su calidad. Su tamaño grande es perfecto para tomar notas, y tiene una cantidad generosa de hojas en blanco. Además, su cubierta rígida lo hace resistente a los rasguños, y ofrece una protección adecuada a las hojas en el interior. También me gusta que sea fácil de llevar gracias a su tamaño y peso ligero. En resumen, recomendaría este producto a cualquier persona que necesite un blog de notas confiable y duradero. Después de probar el cuaderno de bocetos de Artista A4, puedo decir que estoy muy satisfecho con el producto. El papel grueso de 200 gm2 es de alta calidad, y permite dibujar con cualquier tipo de material sin que se vea afectada la forma del papel. La tapa dura y la encuadernación en espiral también son muy prácticas, y hacen que sea fácil de usar en cualquier situación. Las hojas son perfectas para dibujos detallados y bocetos, lo que lo convierte en un cuaderno ideal tanto para niños como para profesionales. En resumen, lo recomiendo totalmente para aquellos que buscan un cuaderno de alta calidad para dibujar y tomar notas. Me encanta el papel de esbozo Canson Guarro. Es perfecto para mis dibujos y bocetos, ya que es ligero y tiene una textura suave que hace que la tinta y el lápiz se deslicen con facilidad. Además, el tamaño A3 es ideal para plasmar mis ideas de forma más amplia y con más detalle. La espiraladora en el lado corto lo hace muy cómodo para trabajar y mantener a salvo mis dibujos. Lo recomiendo a todos los artistas y estudiantes de arte. Me encanta el Menx Block Dibujo. Como artista, necesito un cuaderno de bocetos duradero con papel de dibujo de calidad, y este block lo tiene todo. Las páginas de 110 gramos por metro cuadrado son perfectas para esbozos y dibujos detallados, y la encuadernación en espiral significa que puedo doblar las páginas sin dañar el block. Además, el papel es sin ácido, lo que significa que no se amarillenta con el tiempo. Definitivamente recomiendo este block de bocetos a cualquier artista en busca de un excelente papel de dibujo para llevar a todas partes. Este block de dibujo de Oxford es justo lo que necesitaba para dar rienda suelta a mi creatividad. Con tapa blanda y contraportada rígida, no solo es resistente, sino que también es cómodo de llevar conmigo donde quiera que vaya. Además, las 20 hojas de 130 gramos tienen suficiente grosor para soportar mi técnica de dibujo, y el recuadro me ayuda a mantener mis creaciones en línea. Me gusta mucho la opción de tener dos taladros, y una espiral para poder desgarar fácilmente las hojas. Definitivamente recomiendo este block para todos los artistas y dibujantes. Este cuaderno de dibujo a 4D oficetree, es impresionante. Tiene 96 páginas y un block de 200 gramos, lo que me permite dibujar con mi lápiz y acuarelas sin preocuparme por el papel. Me encanta como las anillas permiten que las páginas queden planas mientras dibujo, lo que hace que sea mucho más fácil trabajar. También hace que sea fácil extraer las hojas cuando he terminado mi obra maestra y quiero compartirla o guardarla. Este es un gran cuaderno para cualquier artista en ciernes. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.